Y nos vamos justamente al duelo con el que se despide Ricardo Ferretti de este interinato. México en el Nemesio 10 contra Panamá, con ambiente festivo, por supuesto, tras la dramática clasificación a la confederación. Es lo que pudo haber sido este partido con una derrota frente a Estados Unidos. Talavera que pasa por gran momento el manotazo afuera, la primera que se escapaba. Y después Jiménez mete el balón al área, el recento de Aquino, y Carlitos Vela aprovecha. Oportuno llega y simplemente tiene que empujar. Más fácil, imposible. Segunda parte, Luz Tejada le va a pegar así, y el balón que pasa por encima. Vendría esta de Vela y justamente Tejada con el disparo y taladera. Se alcanza por ahí a acompañar el balón hacia afuera, Panamá buscaba. La del empate al 84, otro balón al área, y aquí le va a caer. Baló y dispara, y vean nada más a taladera. No solo recuesta, sino que va y se queda con el balón. Era ya el alargue, el tecatito, viene, dispara, y la pelota apenas encima. Se encantaba ya el dos goles por cero Panamá. Bueno, aquí vemos cómo se levantó un poquito el balón en el bote, y eso impide cada contacto sólido ante la decepción en la tribuna. Y la última, Pimentel, servicio, y sí, tenía que acabar de esta forma, con taladera colgándose del balón, ganó México.